Y vamos a empezar con la información y con esa lamentable noticia justamente que nos comenta Norma Andrea. El día de ayer en la tarde empieza a salir la información de que Daniel Urquiza, que muchos ubicarán como el rey de las extensiones, era el título que él se ponía, y que durante muchos años pagó publicidad en la televisión abierta para promocionar sus productos, extensiones de cabello para las mujeres. Entonces, lamentablemente el día de ayer fue encontrado sin vida en su departamento en Polanco. Todo apunta a que se quitó la vida, ¿no? Se privó él de su vida. Empezaron los comentarios evidentemente de, bueno, pero si era multimillonario, pero tenía todo, pero que hace cuatro meses había revelado en un video por ahí del mes de abril que él había sufrido de depresión. Y surgen muchas cosas a raíz de esto. Ahora, Daniel Urquiza, hay que decirlo tal cual, porque creo que es muy importante mencionarlo como es. Daniel Urquiza se convirtió en un personaje muy desagradable en los últimos años, porque agarró a sus clientas y les destruía la reputación, ¿no? Y a las mujeres de la farándula que llegó a contratar, las llegó a denostar públicamente, a revelar cosas que aparentemente hacían cuando estaban con él. Y él empezó a adquirir más reconocimiento a raíz de esto, ¿no? Era como una personalidad como tipo la de Adame, ¿no? Sí. Que de repente, pum, se descontrola todo, empiezan a hablar pestes y a aventar víboras por la boca. Y este fue el caso de Daniel Urquiza en los últimos años. Es innegable lo que ahí sucedió porque es de conocimiento público. Esto le generó, evidentemente, como dice el productor, un poco una mala fama. Porque ¿quién, en su sano juicio, va a querer trabajar con alguien que tal vez dos días después va a decir que eres lo peor del planeta, que eres la peor persona, etcétera? ¿Por qué voy con esto? Porque uno de los mensajes hoy más emotivos es justamente el de Mónica Noguera. Que Mónica Noguera era muy amiga de él, de Daniel Urquiza, y publicó un mensaje muy emotivo y, además, donde nos revela, pues, que esta personalidad, no sé, se puede interpretar como si fuera una careta o una persona que de alguna manera le faltaban cosas en su vida. Mónica Noguera escribió, Un día nos amábamos, nos trabajábamos juntos durante horas, nos reíamos, todo tu sarcasmo me sacaba de mi timidez. Mucha gente decía, pero qué malo es. En mi mente solo pasaba la imagen del sufrimiento de un niño que se quedó solo en la vida. Ah, pero cómo te gustaba hacer enojar a la gente, Dani. Tenías las palabras perfectas para ofender y salirte con la tuya. No fui la excepción. Ay, pero hiciste dos programas mentándome la madre, porque así son las relaciones humanas, los mecanismos de defensa. Te fallé en algún momento y dijiste, ¡Ay, te voy! Me queda a sonreír porque no eres malo como la gente piensa. Dani era esto. Tenía pensamientos de culpabilidad por no ser capaz de salir de la situación. Dificultad para tomar decisiones. Consideración negativa de uno mismo. Negativa del mundo. Negativa del futuro. Dificultades de atención. Problemas de memoria. Ideas suicidas. Pasividad. Dificultad en relaciones sociales. Dependencia. Pérdida de motivación y capacidad para disfrutar y buscar la felicidad. La última vez que me dejaste un mensaje fue para decirme, ¡Te quiero mucho! Ahora sé que era un grito desesperado de la forma más sutil de decirme, ¡Estoy tomando una decisión! La muerte voluntaria pasó de ser percibida como una acción de la cual el sujeto es el único moralmente responsable a un suceso donde pierde esa responsabilidad debido a una enfermedad mental. Por ello, considerar al suicidio como una enfermedad mental tuvo como finalidad de estigmatizar la conducta de muerte antinatural y voluntaria. Estabas profundamente triste, desolado, destrozado, abandonado. Ahora estás donde siempre quisiste. ¡Buen viaje, Dani, querido! Es el mensaje muy fuerte y contundente sobre quién era Dani Nurquiza. Muy honesto. Le habla de sus defectos, de sus virtudes. Imagínate el grado de dolor que debe haber tenido. Daniel Nurquiza para llegar a esa decisión. Es como lo que hizo también Javier Ortiz, ¿no? Ajá. Hace unos meses. ¿Te acuerdas que te decía hace unos días que…? Está como muy fuerte este tema. Yo creo que es también por el encierro y todo este rollo de las malas vibras que hay alrededor, ¿no? De tanta soledad, de tanto encierro, de tanto… A lo mejor te caen veintes no tan buenos. Entonces eso es cuando ellos, los que no están muy bien de la mente o no son, son débiles de mente, ¿no? La palabra ansiedad es la más buscada este año en todos los buscadores. ¿Por qué? Porque la gente justamente está viviendo una pandemia. Algo que nunca habíamos vivido. Una generación que no habíamos vivido esto y que tal vez no estábamos tan preparados emocionalmente. La gente a veces cree que por estar bien físicamente como él que se nota que se preocupaba mucho porque se viera joven y porque se viera bien en su rostro y a lo mejor en su cuerpo, pero adentro, ¿qué pasó? Era mucho de marcas y de andar presumiendo los lujos, ¿no? Siempre hablaba de sus escoltas, en sus videos de YouTube. Lo que les había pagado a las famosas, lo que le pagaban a él por cada apuesta de… Mucho materialismo, pero como tú dices, ¿y adentro qué, no? Y adentro, ¿qué pasó? Ahí también se alimenta, ahí se debe de alimentar. Eso es lo principal. Y a veces se nos olvida, o sea, se nos olvida que tenemos que alimentarnos por ahí. Yo creo que esto es un ejemplo de lo difícil que está siendo esta situación a nivel mundial. Y pues descanse en paz, Daniel Urquiza. Me parece que este mensaje fue el más claro, el más… Que lo define, ¿no? El más imparcial, a pesar de tener un cariño hacia él, fue completamente imparcial y se agradece que Mónica Noguera lo comparta, la verdad. Gran mensaje. Mónica Noguera me parece siempre una mujer muy inteligente. Dice Lidia FM, difiero de ti, Alexito. Simplemente mostraba cómo era realmente. No, como… voy a ese punto. Creo que cómo él veía las cosas. O sea, es muy diferente. Exactamente. Es muy diferente decir, ah, no, él mostraba cómo eran las famosas. Es cómo él las veía. Acuérdense que en toda historia hay dos versiones. ¿Y qué famosas, de qué famosas estamos hablando? Galilea Montigo, Carmen Muñoz. También tuvo un broncón con ella en la estética. También con Rebeca. También con Rebeca de Alba. Por lo que dice… Lorena, ¿no? Lorena Herrera, Mónica Noguera, Belinda. O sea, mucha gente. Entonces, eso era su verdad. Yo creo que eso fue lo que lo hizo famoso, ¿no? Más que sus poses y todo. El pleito que tenía con las famosas, ¿no? Sí, lo que podía llegar a decir de ellas, ¿no? Porque sí podía llegar a ser muy hiriente. Sí, no tenía pelos en la lengua. Eso, qué ni qué. Espero y si me saluden. Hola para todos. Dice Rocío Laia. Rocío. Hola, Rocío. Daniel Urquiza era una persona tóxica, dice Fabiola Mendoza. No me llegó la notificación. Disculpen por lo de la notificación. Qué bueno que ya llegaron y qué bueno que están aquí. Hoy voy llegando, no me salió notificación, dice Lee Flores. Muy bien. Dice Fabiola, ahora todos van a decir que Daniel Urquiza era un santo y era una persona muy conflictiva. Nosotros no decimos que era un santo. Exacto, porque aquí lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Cuando se muere alguien, solemos ponerlo en un altar. Decimos, ay no, pero era perfecto, tan bueno que era. Llévame a mí. Sí, casi, casi y en realidad los seres humanos somos imperfectos y toda nuestra vida nos la pasamos cometiendo error tras error, unos más grandes que otros.